Música Ella le gusta el pegado, pegado, pegado Ella se pone del lado, yo sé que ella lo quiere Ella le gusta el pegado, pegado, pegado Y se pone del lado, pegado, pegado Vamos para adelante Música 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 Una copa solo pide Toda la noche se alborota y ya me distrae ¿Dale chicas con actitud? Dale ¿Cuándo ven? Ah, de repente se voltea y todo Y se siente caliente Toda la noche se alborota y ya me distrae Se usa pegado Pegao, pegao, pegao Y se pone pegado ¿Vemos otra? Pero ya es como detalle de ustedes No ponemos la pala, la pala, la pala Y ya siempre yo Le dije que la tocó, la paro y se volteó Tocándola de grande, le mete el dedo Le gusta donde... Y solo me repito Mata en color Mata en color Mata en el cielo, solo le enseño a la pala Y se usa pegado Pegao, pegao, pegao Y se pone pegado Pegao, de lado, de lado Y se pone pegado Y se pone de frente Solo se lo que siente Y se siente caliente Tocándola de grande Desde encima de la miota Se esta sola Para mí Toda las neves De dónde Quanto